Música Una raíz de las poetas, pero por todos conocidas La ley de la calle, esa es nuestra consigna Van los tiempos los que corren, jantes sin orgullo ni valores Todos son puñaladas por la pala, en este mar de tuidores No voy a acceder, nunca cambié Si tenemos un problema lo arreglamos a puñal, eso es mi ley No voy a acceder, nunca cambié Mi actitud, el vergullo, no me merezca Indicado por tu forma de pensar, para ellos el mazote, trae un cial Tira en la piedra y esconde en la mano, y si le pones te llaman a juzgado Desculado, no te descuides, el estado es cañada La policía decide, todos lo quieren, acaban contigo Hace tiempo que se serví No voy a acceder, nunca cambié Si tenemos un problema lo arreglamos a puñal, eso es mi ley No voy a acceder, nunca cambié Mi actitud, el vergullo, amigo, traiga, 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 traiga No voy a acceder, nunca cambié Si tenemos un problema lo arreglamos a puñal, eso es mi ley No voy a acceder, nunca cambié Mi actitud, el vergullo, no me merezca Mi actitud, el vergullo, traiga, 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 traiga